A pesar de lo que diga, yo estaré ahí, siempre contigo, contigo, contigo. Yo escucharé todos tus llantos, yo estaré cuando me llames, cuando me llames, cuando me llames. 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 Yo te pararé. Cuando ya no creas. Yo ser, creer y perderé. Y perderé. Pero te amaré. Yo ser, creer y perderé. 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 Yo ser, creer y perderé.